Con las principales y más grandes noticias económicas ya fuera de nuestro camino, el excéntrico analista Jim Yubak se pregunta qué van a hacer los mercados en lo que resta de febrero y también durante el mes de marzo hasta que acabemos el primer trimestre. Dice este experto que qué es lo que pasa con el mercado cuando no hay realmente nada en su camino, cuando no hay nada que esperar. Apuesta entonces este analista por la consolidación. Porque el mercado se pare a pensar hacia dónde va a ir. Hasta el momento, explica, hemos tenido dos movimientos muy fuertes, es lo que llevamos de ejercicio, uno a la alza y otro a la baja, ya saben, en las esperanzas de China, Estados Unidos y Japón y por el contrario en los temores que despertaban los mercados emergentes. Considera entonces Yubak que ahora mismo no hay una tendencia clara que nos diga si el mercado se va a definir a la alza o a la baja. Y entonces apuesta por un asentamiento porque los inversores se sienten a pensar cuál es el precio justo de cara al futuro. Dice que los catalizadores a los que nos enfrentamos sí, quizás son más negativos que positivos, pero tampoco ve razones para una fuerte caída. Entonces apuesta por una lateralidad y porque los mercados piensen de dónde vienen y hacia dónde van. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados y vemos que Europa cotiza con pérdidas del 0,4% de media, más abultadas en el caso del IBEX 35, que superan ya el 1%. De momento es todo. Nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas. Gracias. 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 Gracias.